Escuchemos el mensaje del comisario general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional. Hoy que inauguramos este cuartel de la Guardia Nacional, es un honor contar con la presencia del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel Obrador. Nuevamente, agradezco al gobernador Enrique Alfaro por el apoyo que ha otorgado a los efectivos de la Guardia Nacional desplegados en el Estado de Jalisco. Saludo respetuosamente a mi general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, a mi almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, y al doctor Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes encabezan el Gabinete de Seguridad que apoya al presidente de México en su alta responsabilidad de velar por la seguridad de nuestro país. Al licenciado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, presidente municipal de Lagos de Moreno, nuestro agradecimiento por su labor en favor de mejorar las condiciones de vida y operación de la Guardia Nacional en este municipio. Saludo con aprecio a las autoridades militares y funcionarios civiles y de la Guardia Nacional que nos acompañan. Apreciados representantes de los medios de comunicación que cubren y darán difusión a este evento. Señoras y señores, Hace apenas unos meses inició el proceso para construir la Guardia Nacional. El presidente de la República impulsó una nueva concepción para alcanzar la paz y la seguridad en México. Por su parte, el Poder Legislativo, mediante un diálogo con todas las fuerzas políticas, aprobó por consenso la creación de la Guardia Nacional. Con ello, inició un decisivo proceso para contar con el personal, el equipo y la infraestructura necesaria para garantizar mejores condiciones de seguridad de la ciudadanía en todo el territorio nacional. Esta tarea ha exigido de la participación de varias instancias del Gobierno de la República. Ante el desafío que significa movilizar y desplegar a miles de mujeres y hombres, hemos contado con el decidido apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional para construir la infraestructura con espacios adecuados, dignos y dotados de lo necesario para alojar a los integrantes de la Guardia Nacional. Muchas gracias, mi general secretario, y le pido ser el digno conducto para agradecer a los ingenieros militares que con su esfuerzo y visión creadora han logrado construir en poco tiempo la red de infraestructura de seguridad pública federal más importante del país en la historia reciente. Es necesario señalar que estas obras se realicen de acuerdo con la normatividad establecida en la Ley Federal de Austeridad Republicana, administrando de manera eficiente, honrada y transparente los recursos económicos dispuestos por el Gobierno Federal para el proyecto Guardia Nacional. En ese sentido, debemos recordar que uno de los obstáculos que en el pasado impidieron el despliegue permanente de los elementos de seguridad pública de la Federación fue la falta de infraestructura, lo que además dificultó la proximidad social y el conocimiento profundo de la problemática de seguridad en el país. Por lo anterior, el Gobierno de México, encabezado por el Presidente López Obrador, impulsa este decidido proyecto que consiste en construir y equipar 236 compañías de la Guardia Nacional. Cada una tendrá su comandancia, aulas, sala de juntas, centro de comunicaciones, área de acondicionamiento físico, parque vehicular, comedor y alojamiento para un efectivo de 120 elementos, debidamente capacitados para realizar las distintas funciones que la ley establece. Para nosotros, estas instalaciones son de gran significado, ya que constituyen espacios donde nos organizaremos y habremos de convivir. También permitirán dar un gran paso hacia el objetivo de consolidar nuestra identidad. Además, las mujeres y los hombres de la Guardia Nacional, que estarán desde ahora para proteger y servir a la ciudadanía de Lagos de Moreno, han aprobado exámenes médicos, físicos y de control de confianza. Se les ha capacitado en la función de seguridad pública, en la protección a las víctimas del delito, en equidad de género, debido proceso y uso de la fuerza con apego a la ley. Todo en el marco del estricto cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido, en día reciente lo expresó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el doctor Alfonso Durazo. La base de la seguridad pública, además de la confianza ciudadana, es la capacitación profesional de las y los servidores de seguridad. La Guardia Nacional es una institución en periodo de formación. Requiere aún de más mexicanos con vocación de servicio a la sociedad. Por esa razón, aprovecho esta oportunidad para invitar a las y los jóvenes de esta región a sumarse a este proyecto. De ingresar, podrán conocer más a su país, sus capacidades, sus recursos y sus dimensiones. Lagos de Moreno es un municipio que muestra las diferentes facetas de la historia nacional. Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, al concentrar una de las mejores expresiones de nuestra riqueza arquitectónica. Esta es la tierra del licenciado Francisco Primo de Verdad, precursor de la independencia nacional, llamado también Padre Intelectual de la Patria, así como del insurgente y benemérito de la patria en grado heroico, Pedro Moreno. Esta tierra le ha dado a México personas destacadas en los más diversos ámbitos, como son el escritor José Rosas Moreno, la fotógrafa Dolores Álvarez Bravo, y el abogado y periodista Salvador Azuela, entre otras mujeres y hombres, que con su memoria engrandecen la historia y el presente de esta ciudad. Señor Presidente, su proyecto de la Guardia Nacional avanza conforme lo planeado. Sabemos que el reto es grande. Nuestro compromiso es trabajar día a día para construir la mejor fuerza de seguridad pública en la historia de México. en esta región del país pondremos nuestro mejor esfuerzo porque queremos ser una institución de seguridad pública que con su actuar se gane y merezca la confianza de la ciudadanía de Lagos de Moreno. Muchas gracias. 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 Gracias.